El conjunto ha presentado una problemática de infestación de moscos debido a su ubicación, en donde tenemos varios focos de infestación que no se pueden controlar, entonces la única forma es con las trampas, super tramp de Inanmen, que es una forma de controlar los adultos y evitan que se nos entren a las unidades residenciales. Estas trampas están diseñadas de una forma piramidal, cubiertas con un plástico blanco y con una resina que se les aplica. Esta resina y el color blanco del plástico atrae a los moscos, a los adultos, a cualquier tipo de insectos, capturándolos y evitando su posterior reproducción. Este método nos ha funcionado aquí en el conjunto ya pensando en la salud pública de los habitantes, ya que como todos sabemos las moscas son transmisores de enfermedades que se pueden convertir en un serio problema de salud pública. Entonces esta fue la manera más saludable, por decirlo así, de controlarlas, sin utilizar químicos, sin utilizar insecticidas que pueden perjudicar la salud de las personas. Acá en el conjunto se ha ideado como la manera de acordonar, ubicando los focos principales de postura, de infestación de los insectos, entonces se han tratado de acordonar el conjunto, ubicando en los vallados y cercano a los potreros, a los artes lecheros. Entonces el manejo que se hace, se hace un cambio del plástico, se le aplica la resina cada ocho días o según el grado de infestación que tenga, que se presente, de acuerdo también al estado climático. En verano se ve mayor infestación que en invierno. El plástico que se retira de las tramplas se envuelve muy bien y pues se va a la empresa recolectora de basuras. Las trampas supertrampas, por ser una trampa ecológica que no utiliza químicos, nos contribuye a velar por la salud de los habitantes. Dado el caso que un niño venga, tenga contacto con las trampas, no existe ningún riesgo que ponga en juicio su salud, ya que son productos orgánicos y no hay productos químicos que afecten la salud. En resumidas cuentas, queridos televidentes, esta es una forma ecológica saludable de controlar el problema de insectos, especialmente las moscas que son muy molestas, que nos causan enfermedades. Aquí en el conjunto hemos logrado controlar el 80% de la población de adultos sin tener ninguna contraindicación para la salud humana.